...a los 17 así arrancaba la historia con este remate de Chumita y el gol de Distronguez. Fíjense cómo se va a producir. Sí, muy atrás, Arsenal, demasiada libertad. Mire cómo la pelota se desvía en Ortiz. Le pica al arquero una conjugación que es nefasta para el arquero, que le pique antes, que venga desviada. En Ortiz el gol de Benedetto de tiro libre. La pelota va donde hay un hueco. Una jugada calcada en la primera parte había anticipado el arquero. En esta fue gol de Melgán.